Pues nada, que sacaba capacitos de tierra, igual que hacen ahora, era al revés. Y había un carro, que no había camiones en aquel entonces, y los abocábamos así, al carro, a la tierra. Yo solamente hacía eso. Mi trabajo era coger los capacitos de la tierra y depositarlos en el carro. Dice usted que había otra entrada, ¿no? Dice usted que había otra entrada al refugio, ¿no? La entrada estaba por delante del pester. Yo aquí ya no llegué. Era delante del pester, cuando empezaron el refugio. Tuvo que ser mucho trabajo, ¿no? Capazo a capazo ir sacando toda la tierra. Pues mi trabajo era en la industria del calzado. Pero era en aquel entonces toda una colectividad. Y te mandaban, cuando no habían zapatos, a donde había trabajo abajo. Había aquí y nos mandaban aquí. Lo mismo que aquí ya luego ya se estableció y ya estaba la gente que tenía que estar. Y nos mandaban al campo a coger ceba. Así es que yo he hecho de todo. Y en mis años aún no estoy aquí. Yo he hecho de todo. Carmen, ¿nunca llegó a utilizarse, nunca llegó a utilizar este refugio? El refugio, no. Lo terminaron, llegaron hasta aquí, pero no se utilizó porque la aviación no llegó aquí, nunca. Se oían las bombas cuando bombardeaban, a veces en otros sitios, pero aquí no llegaban. A veces mirábamos el cielo porque oíamos el ruido. ¡Ay! Ya van, ya van a ver dónde descargan. Nos asustaba, pero veíamos qué pasaba y entonces pues no llegamos a utilizarlo. Pues tenía 16 o 17 años. Claro, miedo. Yo creo que he vivido toda la vida con miedo, porque todo aquello ya se me clavó a la mitad, de tal forma que siempre… Pero en fin, pasó todo aquello, lo pasamos. Se pasó mucha hambre en la posguerra. Eso también lo recuerdo mucho. El sufrimiento que se pasó y todo eso. Pero mira, aún lo recuerdo. ¿Alguien de su familia fue a la guerra? ¿Alguien de su familia fue a la guerra, a combatir en la guerra? Sí. Mi marido, por ejemplo, fue a la guerra y fue voluntario. Pero no estábamos casados ni nos conocíamos siquiera. Él era soltero. Tenía 19 o 20 años y se fue a la guerra voluntaria. Y a los pocos días una bomba vino a explotarle en los pies. Y uno se lo hizo como un tomate. Y tuvieron que llevarlo al hospital. Y estuvo siete meses en el hospital con el dicho espía. Y se le quedó una poca cojera. Pero, en fin, eso aún no nos conocíamos ni nada. ¿Y usted, con todo ese miedo de los bombardeos que había cerca y de la guerra, en algún momento pensó en irse a otro país, en salir de España, irse a otro lugar? No, en aquel momento no pensé. Luego, más tarde, como había ya tanta necesidad y tanta hambre, pues ya cogí a mi hermana, que era menor que yo. Porque aquí no había nada. Porque aquí no había nada de comer, ni nada, ni trabajo, ni nada. Y nos fuimos a servir por ahí, por Valencia. Y estuvimos allí una temporada. Pero, porque aquí nos moríamos de hambre. Y yo pensé, yo digo, pues por ahí habrá comida. Y por la comida nos fuimos a servir. Y estuvimos un tiempo allí sirviendo. Pero ya después, la industria del calzado ya murió. Y como era mi oficio, pues ya regresé y seguí. ¿Cuál era su oficio dentro del calzado? ¿Cuál era su puesto dentro del calzado? ¿El puesto en el que trabajaba? Sí. Yo en el aparado. Yo era paradora al final mucho. He trabajado mucho. A los once años ya me puse que no querían admitirme, porque no tenía 14 años. Y entonces, tanto insistí que dice, bueno, ven, pero tienes que entrar y salir por la puerta de atrás. Yo digo, pues bueno, yo entraré y saldré por la puerta de atrás, en tal de trabajar. Y así estuve hasta los 14 años. A los 14 años ya me pusieron de alta. Y mira, hasta que me jubilé, trabajando en el zapato. Y hace toda mi vida. Intercomarcal Televisión. Para tú. Para tots.